Vámonos, aquí me inicia, vamos, abajo, agachado, agachado, busco, más adelante, hay que buscarla más adelante, vamos Eh, están durmiendo Yo dije que desde que atrapen la pelota, de una vez, el que siga tiene que correr No puedo cruzar de este lado de los conos, no estoy mirando a mis compañeros O sea, no estoy concentrado en lo que estoy haciendo, tengo que estar concentrado Si yo vi lo que hizo mi compañero, yo no puedo correr y estar de este lado de los conos Es decir, que no estoy poniendo atención, y cuando no pongo atención, me toca la jugada, no voy a saber qué voy a hacer Lo que nosotros hacemos en el entrenamiento, lo que hacemos en el ejercicio, eso se va a reflejar en el juego Como yo entreno, así voy a jugar Si en el entrenamiento no me concentro en el juego, va a pasar lo mismo Ok Vamos a poner atención a lo que estamos haciendo Vamos, ¿quién sigue? Vamos ¿Quién le puede decir a lo que estamos haciendo? Vamos Vamos Vamos, adelante Ok Tengo que observar lo que hacen mis compañeros Vamos Busco la pelota Hey No estoy solo, tengo más compañeros, no puedo estar ahí Porque le voy a interrumpir el trabajo de él Si yo lanzo aquí, me puedo regresar porque la siguiente pelota va a venir a este cono El que atrapa ahí, de una vez, atrás Vamos Busco la pelota, busco la pelota, me muevo los pies Vamos, busco la pelota, rápido, adelante Muevo los pies Muevo los pies Vamos Busco la pelota, vamos Rápido Vamos Muevo los pies, muevo los pies Hey, tengo que esperar que atrapen la pelota para yo moverme Él atrapa y ahí me puedo mover No, no, tengo que salir por donde están los conos Vamos a poner atención a lo que estamos haciendo Llego al cono, llego al cono y de ahí voy con mi guante agachado Hasta poder salir Vamos Vamos Ahí, sigo, vamos Vamos, ahora busco la pelota, vamos Hey, tengo que quitarme de una vez porque tengo compañeros que están trabajando Tengo que mover los pies, vamos Le dije, mueva los pies, mueva los pies Vamos Eh, él no ha atrapado la pelota y ya está saliendo Yo dije, cuando atrapen la pelota Vamos No, no, delante de los conos hay que atrapar la pelota Tengo que mover los pies delante, ya lanzala, vamos Vamos Y se duermen, le van a interrumpir a los compañeros Cuando atrapen la pelota, sale el que sigue Cuando atrapen la pelota, cuando atrapen la pelota No, no, ¿cuándo va? ¿Por dónde tiene que salir? No, no, ¿por dónde tiene que salir a buscar la pelota? No, es por el medio de esos dos conos, miren el espacio Por ahí tiene que salir Eh, vamos Vamos, córrele Llega el cono No, no, no Primero de frente que tengo que correr Vamos Y después Vámonos Córrele Ahí, me muevo, me muevo y busco la pelota Búsquela adelante, vamos Eh, no la ha atrapado para salir Escuchen, este es un juego mental El béisbol, el que no puede dominar la mente El que no puede estar concentrado Eh, eso nos hace perder juego también O sea, eso nos hace perder mucho juego Porque debo de pensar Debo de poner atención Debo de saber ¿Qué voy a hacer? Si usted sale después de él Usted tiene que ponerle atención a él Y mirarlo ¿Qué va a hacer? Salió Se mueve Se mueve Busca la pelota Atrapó la pelota Entonces yo voy a salir Yo tengo que mirar a mi compañero Tiene que estar concentrado Yo dije Que cuando su compañero Atrape la pelota Sale el siguiente No lo están haciendo Entonces no están concentrados Eso se refleja en el juego Eso nos hace perder juego No es solamente bateando Y atrapando Que se gana un juego También es saber Lo que yo voy a hacer Porque muchas veces Atrapan la pelota Pero no saben Que van a hacer Muchas veces Le pegamos a la pelota Y no sabemos A dónde vamos a correr Hey Tenemos que ser inteligentes Jugando Ya yo no quiero Que nadie se pierda En el ejercicio No puedo atrapar La pelota Aquí Tengo que atrapar La pelota Fuera de los conos No puedo atrapar La pelota Dentro de los conos Vamos Atrapó la pelota El que sigue Busca Búscala adelante No la ha atrapado La pelota Ahora mismo Le hablé de eso Ahora mismo Le hablé Que hay que esperar Que su compañero Atrape la pelota Otra vez Regrese Lanza la pelota Vamos Esperen Que atrapen La pelota Esperen Que atrapen La pelota Búscala Búscala adelante Eso No lo ha atrapado Ya están corriendo Esperen Que la atrapen No lo ha atrapen Que la pelota Dos manos, atrapen la pelota con las dos manos Dos manos Dos manos, dos manos Vamos, ya la atrapó Dos manos, dos manos No puedo interrumpir Miren para donde van corriendo Miren por donde van corriendo